Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el rubarbo salvaje y es que se encuentra justo aquí encima de la C de Cholla y si queréis saber exactamente dónde aquí habrá una especie de de ameba pues justo a la derecha lo encontraréis, es esta planta roja dicho esto, lo de siempre dejar un comentario que diga me uno si queréis entrar en una comunidad de discord de videojuegos dicho esto, un saludo y chao chao